Se inauguró la novena edición del Ecuador Fashion Week, que se celebró en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil. En este evento encontramos una variedad de productos y servicios relacionados con la moda, belleza, salud, estética, entre otros. Todos los involucrados en la Semana Oficial de la Moda Nacional ofrecieron una rueda de prensa y luego se presentaron los desfiles de Karina Mendoza, David Cordero, Paulina Anda, Liz Tirola y otros diseñadores nacionales e internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Asimismo, se presentaron a los 22 participantes del Cine Models International Church, en el que intervienen representantes de Venezuela, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Cuba, Paraguay, México, Guatemala, Ucrania, Rusia y Seiya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!